En estos tiempos, la distancia no es obstáculo para el aprendizaje. Aunque estamos acostumbrados al método clásico, estudiar en línea es una posibilidad para quien tiene ganas de salir adelante. Pueden acceder a contenidos sin tener que tener una presencia física, sin tener que tener una disponibilidad específica de horario, sino que te permite acceder de manera permanente en los momentos que tú requieres al conocimiento. Existe una amplia cantidad de cursos que se pueden tomar a través de la red. Aunque todos podemos estudiar online, es más común en personas que trabajan o que viven lejos de las instituciones. El perfil es cualquier persona que tenga disposición y necesidad y quiera estudiar. Sin embargo, las personas que más acceden al modelo de educación online son adultos trabajadores, que por sus condiciones personales, laborales, de ubicación, no les permiten acceder a un método tradicional de educación. Ajeno a lo que muchos piensan, en esta modalidad de aprendizaje se puede interactuar con los profesores y compañeros. Es decir, existe una retroalimentación. Aquí el único pero es, sí dependes de la tecnología y sí dependes del tiempo de respuesta. Además, si en el internet es lento, imagínate, el tiempo de respuesta también va a ser un poco más tardado. Entre las ventajas de estudiar en línea están la libertad de organizar su tiempo para realizar otras actividades. Además, los costos varían. Muchas veces es menos del 50% que en las escuelas presenciales. A decir de los expertos, la principal herramienta para estudiar en línea es la actitud, además de un curso básico de computación. Tampoco tienen que ser muy avanzadas. Hoy las plataformas de aprendizaje son muy intuitivas y digamos que han venido adaptándose para que personas que no tienen una capacitación muy alta en tecnología puedan acceder a este tipo de educación y tener muchísima disciplina. Azteca Noticias.